¡Suscríbete! No podía creer lo que pasaba por dentro de mí Te miraba y no te pude decir nada Yo no sabía cómo era estar así Iluminando nuestro propio cielo Nos apareciste en mi vida Estaba todo tan mal Pero volvió la alegría A través del universo Voy a gritar que te quiero A través del universo Voy a gritar que te quiero Yo quiero estar con vos Puedo sentir que vuelo Yo quiero estar con vos Puedo llegar al cielo En la mañana cuando me despierto Te gusta que te estés admirando Las sabanas testigos de tu cuerpo y fue descuido Recién después de haberlos amado Iluminando nuestro propio cielo Cosas apareciste en mi vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!